1, 2, 3, 1, 2, 3 Quiero ver al sol crujir Apagar todos los canales con sus rayos Quiero hacer de tu sangre agua y barro Moldear nuevos mundos con mis manos Desconectarme de ese miedo tan feroz Y mostrarte los colmillos del león Tu nombre cae, el cielo cae Los secretos y tus tretas Izquierda cae, derecha cae En la sopa vieja Tus billetes caen, la sombra cae Tu brotesca indiferencia Y el mundo cae, las forras caen Se derriten en tus venas Quiero llenar todo el cielo de alaridos Atrapar al ladrón en el vacío Desaprender lo que hemos aprendido Y ensanchar tu límite y el mío Desconectarme de ese miedo tan feroz Y mostrarte los colmillos del león Un hombre cae, el cielo cae Los secretos y tus tretas Izquierda cae, derecha cae En la sopa vieja Tus billetes caen, la sombra cae, tu brotesca indiferencia Y el mundo cae, las borras caen, se derriten en tus venas Arrimados al abismo de lo nuevo, nos tiramos al bajillo La frescura de la bruma nos alienta, nos envuelve Con su menta, arrimados al abismo, nos tiramos al bajillo La frescura de la bruma nos alienta, con su menta La frescura de la bruma nos alienta, con su menta